En pocos días más estaremos compartiendo con todos ustedes el encuentro que mantuvimos con el profesor Haidio Shino de Japón, el principal investigador de la droga de Arabone, la segunda para tratar la ELA, aprobada ya en gran parte del mundo, incluso en Argentina, en donde los pacientes con ELA con prescripción médica podrán acceder al mismo sin costo alguno a través de sus sistemas de salud. Pacientes que llevan tiempo tratándose con la droga compartieron sus experiencias con pares y también le hicieron sus comentarios al profesor Haidio Shino y otros familiares y pacientes con ELA que están interesados en tratarse con la medicación le hicieron todas las consultas a este investigador japonés. Los esperamos en los próximos días para que puedan ver esta producción traducida del japonés al español para toda la comunidad de habla hispana en el mundo. Esperemos que este sea un nuevo aporte para la información fidedigna y de vanguardia a nivel mundial. ¡Chau!